La llegada de Mai y Guajira a Beta tiene a alguien preocupado y es a Sarita que tuvo la oportunidad de expresarle a Escudero que a ellas no les gusta verla competir. Y es más, Mai apenas llegó, abrazó a Sarita y le dijo que le iba a meter un coscorrón si se ponía a llorar en las pruebas. Sarita se rió, pero pues obviamente eso es algo que le preocupa. Pero sabemos que desde que Sarita estaba, bueno está en Beta y ellas la han visto competir, no les ha gustado para nada. Más que todo era la flaca, antes Sarita se salvó de que la flaca no llegó allá. Pero de igual manera pues vimos como Guajira y Mai pues les salieron las cosas mal porque les toca con la linda Sarita. Y ahora no van a tener la oportunidad de competir con ella porque si hubiesen estado en el equipo contrario de pronto sí. ¡Ay Dios mío! Le salió todo mal, quién sabe qué pasará. Ojalá si Sarita tiene algún error durante las pruebas no le vayan a caer encima, no le vayan a molestar. Porque pues esto a Sarita sabemos que a veces la bajonea un poco. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Hay una idea. Gracias.